Estas son las cantidades de basura que están atoradas y el congestionamiento vial pues no podía faltar los encharcamientos importantes también vean a más la acumulación de laguas en este cruce pues muy tranquila, la vialidad estamos viendo el metro que va pasando hasta ahora de la tarde despejada la avenida Universidad ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video a un recorrido que vamos a hacer aquí por el municipio de San Nicolás con estas lluvias e inundaciones que se han registrado esta primera semana de septiembre del 2024 así es que acompáñame a este recorrido si es la primera vez que ves el canal suscríbete y activa la campana notificaciones y no olvides darle like al video vamos a ver para allá y bueno miren nada más como luce esta alcantarilla aquí frente al Sodeco en el municipio de San Nicolás justamente en este canal que crearon aquí para que toda esta agua que se acumula por la avenida Sendero se vaya por esta alcantarilla sin embargo vean ustedes las cantidades de basura que están atoradas aquí en Sendero muy cerca de Jorge González Camarina que estamos a dirigirnos hacia allá impresionante esto que imaginen que se ve por aquel lado de Sendero pues los encharcamientos importantes también que bueno algunas personas pues pasan así de esta manera como lo estamos viendo pero como quiera pues la altura del agua está a algunos centímetros importantes para tomar precauciones y el congestionamiento vial pues no podía faltar con estas lluvias que se presentan en Monterrey vamos a seguir hasta la avenida Arturo V de la Garza aquí en el municipio de San Nicolás vamos cruzando Sendero para ingresar hasta Arturo V de la Garza ahí vamos a dirigirnos hasta el centro de San Nicolás aquí en el estado de Nuevo León vean además la acumulación de laguas en este cruce me dicen que allá en Universidad que está muy cerca de aquí también se encuentra tranquilo aunque en la estación Tapia miren además como se acumula aquí el agua aquí en Arturo V de la Garza que estamos a un costado del Sedeco de aquí de este municipio y bueno así las cosas así como me decían la avenida Universidad se encuentra pues tranquila excepto ahí justamente en la estación Tapia que siempre hay acumulación importante de agua así es que a tomar sus precauciones las personas que les toca pues dirigirse por allá transitar por allá aunque el cielo ya está despejándose pues esperan lluvias en las próximas horas lluvias importantes en la zona metropolitana en el estado de Nuevo León para tomar sus precauciones y pues tratar de evitar también los encharcamientos aunque muchas de las veces pues queremos también sacarle la vuelta pero es inevitable que de repente por las calles se encuentran igual miren además este tramo de aquí de Arturo V de la Garza me voy a hacer para el otro lado porque aunque se vea así tranquilo pues si se mete el agua al motor así es que hay que prevenir todos estos daños que puede tener también el coche incluso ya sería mucho también caer en un bache o en una alcantarilla ahora también que con el agua se te moje el motor del corche y ahora sí sería una lana siempre digo porque pues me ha pasado me ha pasado también que alguna vez se mojó el carro del motor o algunos cables usted sabe y pues la nota que te sale al momento de tratar de bueno más bien de arreglar estos estos daños por el agua de las lluvias en este momento estaba viendo como ya se encuentra más despejado el cielo o como también los pronósticos los expertos como siempre digo mencionan que en los próximos días se esperan más lluvias estamos en el mes de septiembre mes de lluvias mes de tormentas tropicales y huracanes también ¿por qué no? porque pues recuerda usted que también hace algunos años el huracán Gilberto pues llegó en esta época en esta fecha en septiembre así es que pues a seguir al pendiente de protección civil de las redes sociales de protección civil quienes nos guían para tomar mejores decisiones al momento de que andamos circulando por las avenidas del estado de Nuevo León en Monterrey San Nicolás Guadalupe que se puso buena la lluvia en estos días pasados y bueno para tener una idea de cómo poder salir también de alguna de estas avenidas y tomar calles aledañas o alternativas para salir de estos encharcamientos déjeme su comentario sobre este video si es la primera vez que ves el canal suscríbete activa la campana notificaciones nos encontramos aquí en el municipio de San Nicolás nos dirigimos hacia el centro de San Nicolás de los Garza viniendo de sendero entrando por Arturo V. de la Garza vamos a seguir ahora si a entrar aquí con esta calle que nos lleva hasta el centro de San Nicolás vamos a salir de Arturo V. de la Garza para ahora llegar también allá por la avenida Universidad ahí justamente en la estación San Nicolás del metro de Metro Rey ya dejó de llover ahora yo creo que la lluvia se fue más para el norte allá por Escobedo también y de este lado pues ya permanece la calma como dicen después de la tempestad llega la calma y así es como luce esta tarde en el municipio de San Nicolás de los Garza sin duda alguna pues hemos tenido una semana de lluvias y ahora con estas nuevas lluvias también que llegan hasta la entidad pues es muy benéfico como ya decimos y también en los comentarios gracias a todos los que me dejan sus comentarios ustedes también hacen parte de este video al dejar su opinión vamos a pasar por aquí aquí está la plaza principal y la iglesia de aquí de San Nicolás de los Garza aunque ya veíamos la presa de la boca a su máxima capacidad pues con estas lluvias se beneficiará también como ya decimos seguramente abrirán las compuertas de la presa de la boca la del cuchillo también que el agua del río Santa Catarina es la que va para aquel lado de la presa del cuchillo y seguramente pues estará beneficiando todas estas nuevas lluvias porque ya veíamos el mes de agosto estuvo pues sin lluvia solamente el calor y ahora a finales de agosto más bien fue cuando empezaron los chubascos las precipitaciones en el estado de Nuevo León y ahora en septiembre pues no se diga así las cosas ya dejando atrás un rato la sequía recuerden la sequía que tuvimos aquí en el estado de Nuevo León en todo México pero aquí también ya desde como de un año antes que teníamos sequía está muy tranquila la vialidad hasta ahora a pesar de que llovió se encuentra muy tranquila ahorita que salgamos a la avenida universidad veremos si también se encuentra de esta manera ahí vamos ya llegando a universidad déjenme su comentario si es la primera vez que ves el canal suscríbete activa la campana notificaciones estamos aquí en el centro de San Nicolás de los Garza nos dirigimos hacia la avenida universidad aquí en San Nicolás como ya les decía pues muy tranquila la vialidad son aproximadamente las 5 de la tarde a esta hora muy tranquilo todo ya estamos justamente en la avenida universidad una arteria muy importante del municipio que esta avenida pues ya se convierte en la carretera Laredo pasando sendero universidad también se encuentra tranquila la vialidad estamos viendo el metro que va pasando hasta ahora de la tarde en la estación San Nicolás ahora si vamos a cruzar esta avenida universidad aquí en San Nicolás de los Garza de Nuevo León después de la lluvia después de la tormenta llega la calma como dicen y miren nada más despejada la avenida universidad este es un lugar pues de muchos comercios también aquí en el centro de esta ciudad en Nuevo León y bueno hasta aquí este recorrido que hicimos en parte de sendero en Escobedo también entrando por San Nicolás de los Garza hasta llegar al centro de la misma si es la primera vez que ves el canal suscríbete activa la campana de notificaciones y no olvides darle like al video nos vemos a la próxima en un nuevo recorrido adiós ¡Gracias!